Contigo, bailar contigo, querer contigo, contigo una noche loca Al besar tu boca, y para qué sufrir, pa' qué Si así es la vida, que hay que vivirla Para la luz Y si, para la noche, con el mundo Eso, 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 eso Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la ¡Arriba, arriba! ¡Sabroso! ¡Sí! ¡Ey mamá, sí señor!